Hola a todos, soy Domingo Gómez de Newesky y sabes, desde hace algún tiempo que no recomiendo móviles de Samsung en la gama media, ya que su relación calidad-precio no superan a la de otras marcas chinas como Huawei o Xiaomi. Pero a partir del año pasado la marca le ha estado dando caña a esta gama media, pero ha sido este año en el que han lanzado un móvil sumamente bueno, estoy hablando del Galaxy A50. Un terminal con una pantalla AMOLED, una triple cámara trasera y también un lector de huellas en la pantalla. Costando 300€ creo que tiene un precio competitivo y en el papel hasta tiene buenas especificaciones, pero no lo recomendaría a todos los usuarios, especialmente a aquellos que buscan el mejor rendimiento por el menor precio posible. Integra un procesador Equinux 9610 de 8 núcleos acompañado por 4 o 6 GB de RAM. Es capaz de ejecutar el sistema sin ningún problema y eso que está lleno de animaciones. Con apps tampoco he tenido lags ni bloqueos, aunque debo decir que los resultados en juegos no me han sorprendido. Es más, el Redmi Note 7 que cuesta 100€ menos me ha dado los mismos resultados. El A50 se ve un poco mejor, pero eso se debe a su pantalla AMOLED y no propiamente al procesador, ya que en términos de fluidez no he notado ninguna diferencia. Aunque esto tampoco es ninguna sorpresa, ya que en diferentes benchmarks este Equinux nos da unos resultados muy parecidos a los del Snapdragon 660. Con esto no quiero decir que tenga un mal rendimiento, porque ese no es el caso, pero si lo que buscas es velocidad y el mejor resultado en juegos, pues tienes el Pocophone con el Snapdragon 845 o el Mi 9 SE con el Snapdragon 712. Ambos procesadores mucho mejores que este Equinux de Samsung. Aun hablando sobre el rendimiento, te habrás dado cuenta de que trae una batería de 4000 mAh, que en otros móviles me ha durado hasta 10 horas de pantalla, pero en este apenas conseguí 7 horas. Lo que no está nada mal, la verdad, pero esperaba algo mejor. Algo tan bueno como su diseño, que lo único que debes saber sobre esto es que se siente premium, aunque no lo sea. Si me dijesen que la carcasa trasera era de cristal me lo creería, ya que al lado del Mi 9 el feeling es el mismo. Apenas cuando tocas los bordes de metal del Xiaomi es que notas la diferencia. Su cámara trasera no sobresale tanto y es casi plana, mientras que adelante tenemos el notch en forma de gota que también le da un look actual y moderno. Pero lo mejor de todo es su pantalla, y es que tener un panel AMOLED marca la diferencia cuando lo que quieres hacer es consumir mucho contenido multimedia, algo que este móvil hace bastante bien. Ya sean vídeos de YouTube o series de Netflix, verlos desde esta pantalla AMOLED es genial y al tener un buen brillo te permitirá ver cualquier cosa en cualquier lugar sin que te preocupes por la luminosidad externa. En cuanto al sonido, no tengo razón de quejas. La posición del altavoz sigue siendo la habitual, tiene una buena potencia y también nitidez, aunque cuando está al máximo se escuchan algunas distorsiones. Otro de los puntos positivos de este equipo es su versatilidad con las cámaras traseras. Y es que verás, Samsung le ha puesto un tercer sensor gran angular de 8 megapíxeles que cambiará por completo, y esto lo suelo decir bastante, la forma en cómo haces fotos. Pero aún así, su sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por el segundo para enfoque dinámico, son realmente los que interesan en esta comparativa y serán también los que más utilizas. En ambientes de muy buena luminosidad, los resultados son los esperados, con una buena nitidez y colores. Sin embargo, he notado como la exposición puede ser algo agresiva, disminuyendo así el rango dinámico. Otro punto a destacar es que su balance de blancos no está muy bien afinado que digamos, y algunas veces me ha mostrado edificios amarillos cuando en realidad eran blancos. La lente de gran angular es excelente para cierto tipo de fotografías, pero la calidad obtenida no será tan buena como la del sensor principal, y al hacer zoom también tendrás algunas limitaciones, algo entendible dado que estamos hablando de un sensor de apenas 8 megapíxeles. La cámara frontal de 25 megapíxeles me ha gustado bastante, especialmente al hacer selfies, buen rango dinámico y tonalidad de piel en todas las fotos. También me ha gustado que nos permite aumentar o disminuir el ángulo de visión con la cámara frontal, lo que siempre ayuda a la hora de hacer un selfie con más personas. Durante la noche la cámara no es tan buena, y el hecho de que no tenga un modo noche o sea compatible al 100% con la cámara de Google dificulta su utilización en estas condiciones. En estas fotos puedes ver como los otros dos móviles que utilizan el modo noche con la cámara de Google consiguen mucho mejores resultados. El modo vídeo también me ha decepcionado en algún sentido, tal como en las fotos sobreexpone un poco las escenas y en algunas ocasiones su balance de blancos se vuelve loco, haciendo con que la hierba verde sea azul por ejemplo. Después tenemos el hecho de que no podemos grabar en 4K y en cámara lenta la resolución máxima de apenas 720p. Y ojo, que tampoco podemos cambiar los frames por segundo a los que graba. Algo que no suelo hacer en las reviews es hablar sobre la aplicación de cámara, ya que me parece aburrido y desnecesario. Pero este en concreto sí que trae algunos ajustes extras que me parecen interesantes y valen la pena mencionar. Como por ejemplo, cuando estás haciendo una foto mirando hacia arriba o abajo, te mostrará un pequeño círculo que te ayudará a corregir la posición de la cámara. También te permite aumentar o reducir el angular con la cámara frontal, así como hacer una foto mostrando la palma de la mano o mencionando algún comando por voz. Ahora al final, ¿te has fijado en la iluminación que aparece alrededor del notch cuando he mostrado la palma de mi mano? Pues bien, son estos pequeños detalles que transforman One UI, que es la capa de personalización de Samsung, en una capa bastante bonita e interesante. Su diseño es completamente distinto a Android Stock, ya sea en el panel de notificaciones, el feed de Bixby que se encuentra a la izquierda o el cajón de aplicaciones. Los ajustes también están ordenados de una forma muy distinta, lo que te hará utilizar el buscador varias veces, créeme. One UI también trae algunos añadidos interesantes como la posibilidad de duplicar apps, utilizar algunos gestos en la pantalla o analizar el uso del móvil con bienestar digital. Pero la mejor incorporación de todas es la de rutinas Bixby, que básicamente te ayudará a crear rutinas inteligentes de acuerdo con la hora o localización. La idea no es innovadora, lo sé, pero Samsung ha facilitado su utilización al haber creado varias rutinas que puedes activar en menos de un minuto. Lo único que no me termina de gustar es la velocidad de las animaciones. Durante los primeros días te quedas maravillado por lo bonitas que son, pero luego lo único que quieres es que el móvil sea rápido. Y es por eso que te recomiendo activar los ajustes de desarrollador y luego desactivar las animaciones o al menos reducir su velocidad. Ahora bien, no podía terminar la review sin hablar de su lector de huellas en la pantalla, que en realidad apesta y no funciona bien del todo. Es más, si me quejaba del OnePlus 6T que fallaba de vez en cuando, este falla 10 veces más. Así que te dejo una recomendación caso lo vayas a comprar o lo utilices. Activa el reconocimiento facial, porque este al menos funciona. Ahora sí, en forma de conclusión puedo decir que el A50 se siente premium, se ve de maravilla con ese panel AMOLED y es bastante versátil. No lo digo apenas por la triple cámara trasera, sino también porque tiene jack de audio, una gran batería que puede ser optimizada, tiene NFC y también un slot para dos tarjetas SIM y una tarjeta micro SD. Lo único que le deberían haber hecho sería quitarle el selector de huellas en la pantalla y haber ahorrado o puesto ese dinero en un mejor procesador. Pero sí, es un móvil que recomiendo y creo que por 300 euros está bastante bien. Especialmente aquellas personas que vayan a aprovechar ese panel AMOLED para ver vídeos de YouTube, en Netflix, en anime o lo que sea. Para aquellos que vayan a hacer más fotografías, creo que existen mejores opciones en el mercado y lo mismo digo para aquellos que quieran el mejor rendimiento posible, ya que por 300 euros las otras alternativas que os di en el vídeo son un poco mejores. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, dejad like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!